Los ingredientes que necesitamos son harina, leche, huevos, mantequilla, azúcar y vainilla Empezamos esta deliciosa receta fundiendo la mantequilla Y una vez la tengamos fundida vamos a ponerla en un cuenco junto con la leche El azúcar, la vainilla y los huevos Y con ayuda de una batida de avarillas vamos a batirlo Cuando tengamos una mezcla uniforme vamos a ir añadiendo poco a poco la harina La cual incorporaremos por completo y seguiremos batiendo hasta que nos quede una mezcla sin grumos Y como veis ya tenemos lista nuestra masa para crepes Ahora cogemos una sartén previamente engrasada y vamos a añadir una cucharada de la masa para crepes La vamos a repartir un poquito y vamos a dejar que se cueza Cuando movamos nuestra sartén y el crepes se suelte, eso quiere decir que ya lo tenemos listo por un lado Así que le damos la vuelta Y cuando esté doradito por ambos lados vamos a ir dejándolos sobre un plato uno encima de otro para que no se enfríen Yo uso una sartén de 18cm de diámetro pero todo depende del tamaño del que queráis hacer vuestros crepes Incluso si los queréis hacer más gruesos o más finos Para que os hagáis una idea yo preparo unos 12 crepes con este tamaño de sartén Y si no tenéis prisa podéis preparar la masa, ponerla en la nevera bien tapadita y dejarla infusionar unos 30 minutitos una hora Estará deliciosa Pues nada amores ya tenéis mi receta infalible de crepes caseros Deliciosísimos, no os los perdáis